y vamos a coches estamos aquí en un vídeo de la royal y mirar lo que pone arriba a la derecha del pavo espera 1270 gemas y sabéis en qué es no lo voy a hacer muy rápido vale porque tengo ganas voy a gastarme aquí en las primeras y así vamos a abrir y bueno vamos a ir 321 me cago en su puta madre me cago en su puta madre no me lo creo el tronco tío el tronco y yo me cago en su puta madre me ha tocado el tronco el tronco me tenía que tocar no me lo creo no me lo puedo creer bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo darle like, comentar, compartir por el fake que me ha pasado bueno aunque no es muy bueno pero le falta le falta algo y bueno chavales hasta luego o la hoja y e y le hace y o